En lo mejor de Monitor presentamos a continuación la interesante charla de Gutiérrez Dibó con el licenciado Mario Borghino. El tema, ¿qué es o cómo se aprende a escuchar? ¿Cómo se aprende a escuchar? Bueno, ¿qué es escuchar de entrada? A ver. Escuchar, yo creo que el escuchar es uno de los problemas más graves, o diría yo, el obstáculo número uno de la comunicación. Es decir, porque todo el mundo aprendemos a hablar, aprendemos a escribir, inclusive tomamos cursos de comunicación, cursos de oratoria, pero jamás se nos ocurre tomar programas para aprender a escuchar. Porque escuchar es... el principio del escuchar implica que el comprender es la base, la esencia de las relaciones interpersonales. Es decir, si vamos a todos los... en el campo de la sabiduría diríamos que en todos los órdenes diríamos que si primero diagnosticamos es mejor que diagnosticar primero antes de emitir un juicio. Es decir, si yo comprendo primero, luego tengo capacidad de poder interpretar lo que dice la otra persona y cambiar mi punto de vista en base a lo que sucede. Es decir, lo lamentable es que nosotros escuchamos con la intención de responder, no con la intención de comprender. Hasta más, cuando intentamos comprender, intentamos obtener mayor información para poder convencer a la otra persona. Es decir, queremos lograr nuestro fin, queremos lograr nuestro propósito de tal forma que si entendemos el secreto del escuchar, entenderíamos que primero deberíamos dejar ser influidos por los demás para entonces sí poder influir en las otras personas. Es decir, el problema esencial está en que si comprendemos de que en cualquier profesión un abogado primero escucha, analiza el caso, luego lo aplica. Un médico primero diagnostica y luego prescribe. Un vendedor primero detecta necesidades y luego vende su producto. Es un principio que rige todos los órdenes de la vida, mas hemos sido educados al revés. Queremos tener razón. Nuestra seguridad proviene de buscar imponer nuestro punto de vista, no importando el punto de vista de las otras personas. Hasta más, tenemos, hay algo que es interesante en este sentido, tenemos como cuatro o cinco formas de escuchar básicas. ¿Hay tantas? Pues sí. A ver, a ver. Una de ellas es ignorar. Sí. Aquellas personas que están físicamente pero mentalmente están en otro lugar. Ajá. La segunda es pretender escuchar. Aquellas personas que te dicen, sí, sí, pero cuando termina la conversación y se está equivocado. Sí. La tercera tiene que ver con escuchar en forma selectiva. Aquellas personas que mientras estás escuchando seleccionan, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, y no bien terminas, dicen, bueno, está bien, pero, y comienzan a seleccionar en base a su propio paradigma, en base a su propia forma de pensar, seleccionan la información y creo que estás equivocado porque lo digo yo. Y la tercera, la cuarta, digamos, la cuarta es escuchar atentamente. Es decir, son gente que realmente te escucha con buena profundidad, pero sigue pensando que estás equivocado porque ve tu punto de vista bajo el paradigma personal. Es decir, ve el mundo de las relaciones y de la comunicación en base a sus propias formas de pensar, bajo sus lentes, bajo la forma personal que tiene de ver. Es decir, selecciono la información en base a lo que me da sentido a mí, no lo que te da sentido a ti. El escuchar profundo viene cuando es escuchar empáticamente. Es decir, escuchar empáticamente es como desdoblarse, es como tratar de no emitir un juicio, tratar de comprender a la otra persona, no importa si estoy de acuerdo o no, no necesariamente tengo que estar de acuerdo, pero el objetivo esencial de la comunicación implica comprender para luego emitir un juicio al respecto. La empatía viene de una raíz griega, que es patos, es consentimiento, es entender el sentido, lo que siente la otra persona, aunque no necesariamente yo puedo decir estoy de acuerdo contigo, te comprendo, aunque no esté de acuerdo. Cuando entro en este proceso profundo de comunicación, ¿puedo estar de acuerdo en estar en desacuerdo, José? De tal forma que puedo darme cuenta que hay otros puntos de vista diferentes para resolver un mismo problema. Cuando uno entra en este proceso de apertura empática, de tratar de comprender lo que la otra persona dice, que te voy a decir, esto lo hacen los grandes negociadores. Los grandes negociadores perciben lo que la otra persona quiere decir con lo que dijo. Lo que dijo es irrelevante, lo que importa es lo que quiso decir con lo que dijo. Ahí es donde empieza la empatía. En una relación interpersonal, en una pareja, con tus hijos, si uno entra en este proceso de comunicación empática, surge lo que le llamamos la magia en las relaciones interpersonales. Porque lo más anhelado en el ser humano es ser escuchado. Es el oxígeno en la relación interpersonal, es el oxígeno en la comunicación. Porque el ser escuchado es un proceso que me da aceptación, me respetan, tengo mi lugar, soy aceptado como persona. Es decir, cuando soy escuchado, siento que realmente comienza a desarrollarse en mí este cultivo que hay del espíritu, de la autoimagen, de la autoaceptación. Y comienza a darse esta apertura. Esta apertura que en muchos casos lamentablemente nos da temor. El problema es que el temor que nosotros tenemos de escuchar es ser influidos. El temor de escuchar es que podemos entrar en un proceso de vulnerabilidad que no nos gusta. Porque lo importante es encontrar de que la otra persona comprenda mi punto de vista, porque si escucho el tuyo, puedes influirme. Y eso me da temor. Es egoísmo. Ahí está, porque el problema nace de que para poder escuchar profundamente necesitas una gran fortaleza de carácter. Mucha seguridad personal. Mucha capacidad de entender de que en el mundo hay múltiples opciones, múltiples puntos de vista para resolver un mismo problema y no solo el mío. Nosotros venimos del mundo de mi opinión sobre tu opinión, de mi verdad sobre tu verdad, de mi razón sobre tu razón. Mira, un día, en un curso que estuve, vino un señor, yo estaba hablando de este tema, y el señor se acerca a mí en uno de los recesos y me dice, mire, yo lo escuché, pero mi hijo dice, es un problema, realmente es un problema. Es decir, es adolescente, es realmente casi necio, no me escucha, hablo con él, le entra la información por un lado, le sale por el otro oído. La verdad, no se puede ni hablar con él. La verdad es que no comprende todo lo que yo le estoy tratando de decir. Le digo, ¿no comprende? Me dice, sí, no comprende. Le digo, a ver si entiendo bien. No comprende. Me dice, sí, te estoy diciendo, o tú no entiendes tampoco, Mario. Le digo, bueno, es que yo creí que habías comprendido, que para poder convencer, primero tienes que comprender. Para poder hacer que las otras personas puedan ser influidas, primero debes dejar de ser primero influido, para que tú puedas observar lo que la otra persona observa. Me dice, pero que yo conozco a mi hijo. No hay nadie que lo conozca mejor que yo. Yo tengo 18 años viviendo con él. Es mi hijo y sé quién es. Le digo, ¿por qué no intentas aplicar esto? Escúchalo. Trata de comprender lo que él ve. Como un mes o mes y medio atrás, después de la sesión, el señor mandó una carta. Me dice, intenté sentarme con mi hijo. El día que me senté con mi hijo, Mario, dice, se levantó y se fue. No tengo nada que hablar. El segundo día intenté, le digo, hijo, yo sé que estoy mal contigo, yo sé que he cometido muchos errores, pero quiero entenderte, quiero saber quién eres. Y dice, a partir de ese día comenzamos a sentarnos, escribió en la carta. Y dice, el final es que finalmente comprendí a mi hijo. Y dice él, finalmente, Mario, otra vez tengo un hijo. Es decir, yo creo que hay que entender en las relaciones interpersonales que los problemas que se generan con las otras personas no se pueden resolver con el mismo nivel de inmadurez con que fueron creados. Es decir... Eso es muy importante, te interrumpo. Sí. Me parece que esa expresión es digna de subrayar. O sea, no se pueden resolver los problemas entre las personas con la misma inmadurez que fueron creados. Así es. Uno quiere resolver los problemas con su hijo sentándose en el fin de semana. Uno quiere resolver los problemas con su pareja. Y dice, ¿por qué no hablamos de este tema que tenemos problema? En las relaciones interpersonales no hay caminos cortos. En las relaciones interpersonales el proceso es mucho más profundo. El proceso de comprensión es lento, pero las consecuencias son increíbles cuando uno se abre a la información de la otra persona. Cuando uno corre ese riesgo de esa vulnerabilidad que estábamos hablando. De quizás de ser influidos, pero uno comienza a encontrar que hay otras opciones, hay otras alternativas para ver caminos de solución a un problema que es de carácter común. Si es que el problema es de carácter común. Correcto. Porque hay personas que no quieren ni les interesa escuchar. Así es. En las organizaciones principalmente, que aparentan haber objetivos comunes, a veces no somos comunes entre sí. Las personas no son comunes entre sí. Y lo fino de este proceso es que los líderes deben entender que aquellas personas que aparentan estar comprometidos en el objetivo común, su objetivo común es personal, es individual. Es decir, ven el objetivo común bajo sus propios lentes, bajo su propio paradigma, bajo su propia forma de ser, bajo su propia forma individualista, egoísta, egocéntrica, de visualizar la realidad y en la cual ellos creen que tienen razón porque lo digo yo. Consecuentemente, hay algo que yo le llamo aquí las respuestas autobiográficas. Que esto influye mucho. Cuando yo escucho, escucho no en base a ti, sino en base a mí. Pero escucho en base a mi respuesta autobiográfica, a mi información histórica, a lo que es mi vida. La respuesta autobiográfica es un elemento que influye demasiado en la información porque hay como cuatro respuestas autobiográficas. Una es hacer preguntas, pero nosotros hemos aprendido que para poder comprender tenemos que hacer preguntas, pero hacemos preguntas para ver si están de acuerdo conmigo. Preguntas para ver si realmente coinciden con mi forma de pensar, porque si no coinciden con mi forma de pensar, están mal. Consecuentemente, la primera respuesta autobiográfica es preguntar con la intención de responder. La segunda respuesta autobiográfica es aconsejar a las demás personas. No hay cosa más normal que uno cuente a alguien y dice, ah, no, yo creo que lo que deberías de hacer es esto, 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 esto y yo. La receta. Ah, la recetita de casera que está basada en mi propia historia. Aquella es cuando nos sentamos al lado de nuestros hijos y decimos, hijo, siéntate que quiero hablar contigo. Cuando yo tenía tu edad. Y con el dedito. Ah, sí. Entiéndelo, hijo, lo hago porque te amo. Te lo digo porque ¿quién te va a amar más que yo, hijo? ¿Quién te va a querer más que yo? Y el hijo diciendo, ay, este no quiere que realmente escucharme. Lo que quiere es... Cermonearme. Cermonearme. Ahí está. Ya viene con su sermón, con su sapienza, su sabiduría, de sus ancestros, de su abuelo, que lo único que me está tratando es de que él no entiende que mi realidad es otra. La tercera tiene que ver con evaluar. Es cuando tú dices, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Eso es muy fácil. Generalmente uno dice... Y principalmente este problema es cuando alguien es muy reactivo, muy visceral, muy agresivo. Sí, que no se controla. No se controla. En una junta de trabajo automáticamente no viene a hablar alguien y no está de acuerdo. Mira, párale porque desde el inicio estás mal. Porque lo digo yo. Y generalmente si es muy analítico tendrá una información analítica de 100 hojas para demostrarte en la cara que tu información es errónea. Las personas analíticas se saborean con la información personal porque eso les sirve para poder demostrar que la otra persona está equivocada. Entonces se cierran en su propio punto de vista. Y la tercera, la cuarta, es interpretar. Es entrar en un proceso psicológico donde dice, yo creo que lo que te pasa es que quiere tu puesto. Yo creo que lo que sucede es que te está transando. Yo creo que lo que a él le sucede es tal cosa. De psicólogo de... Ahí está. De oportunidad. El punto está que mientras las respuestas toxicográficas inclusive se dan con buena intención, cuando lo hacemos con los hijos, los res hijos responden con buenos sílabos. ¿Cómo te fue, hijo? Bien. ¿Cómo va la escuela? Ahí va. ¿Y tu amigo? Ahí está. Hijo, pero es que conmigo no hablas. Me respondes con buenos sílabos y con tus amigos te voy a hablar horas por teléfono y conmigo no hablas. A ver, hijo, ¿por qué no hablamos un rato de nosotros? Es decir... Bueno. Sí, podría ser. Es decir, nuestros hijos, porque ellos son los que más buscan este proceso de comprensión, es que si nosotros no reflexionamos adecuadamente, nosotros queremos que la vida de ellos sea como nosotros la vivimos. Nosotros vemos la vida como nosotros somos, como nosotros la vemos. Sí, es nuestra propia película. Así es. Tenemos que quitar nuestros lentes, sentarnos humildemente, porque el consejo más grande que yo puedo dar es, siéntense uno a uno con sus hijos, traten de comprenderlos, vean lo que ellos ven. No emitan un juicio porque la forma más grande de hacer depósitos en la cuenta bancaria emocional de un ser humano es ser comprendido. Los seres humanos cuando hablan de un problema, hablan para ser escuchados, no para darme la respuesta autobiográfica de tu vida, de tu abuelo, de tu papá, de tu empresa y de lo que tú hiciste en tu historial. O para ser regañado. Así es. Pero si nos vamos más profundo sobre este tema, diríamos que hay un punto importante y es por qué debo escuchar. ¿Por qué? Cuando yo soy líder, cuando yo soy padre de familia, o yo soy jefe de familia, o yo trabajo en una organización, hay algo que es importante, es que cuando yo trabajo en un equipo, el objetivo de este equipo es encontrar soluciones que mejor resuelvan el objetivo de la organización. Los líderes que entienden esto, entienden que la forma más sabia de encontrar una idea superior es comprendiendo a los demás, viendo los otros puntos de vistas, y cuando el líder entiende esto, se alegra, se alegra de encontrar puntos de vistas diferentes. Pero cuando no hay un objetivo común y tú piensas diferentes, entonces entramos a cambiar el espíritu de cooperación por espíritu de competencia y rivalidad y de búsqueda de mi propia individualidad. Los líderes que comprenden que es necesario desarrollar permanentemente el objetivo común. Y esto hace poco estaba leyendo un artículo, un señor retirado, leyendo el alma, otro me dice, si yo, le hacían la pregunta, ¿qué haría usted diferente? Y dice, si yo hiciera algo diferente, sería invertir mucho más tiempo en compartir con la gente de mi empresa cuál era mi propósito, cuál era mi objetivo, para que entonces comprendan todas las decisiones que en muchos casos consideraron injustas, inapropiadas, pero que estaban basadas en un objetivo que generalmente tiene que ver con el largo plazo. Es decir, cuando yo soy padre, cuando yo soy líder, la esencia de mi relación es de largo plazo. En el matrimonio, si los dos no ganan, los dos pierden. En un equipo de trabajo, si hay guerras entre que unos ganan y otros pierden, el líder tiene que usar la autoridad formal, porque no hay forma humana que el ser humano de sus puntos de vista, de su inteligencia, cuando realmente existe esa individualidad, esa competencia feroz por no encontrar un punto de vista diferente. Cuando realmente existe un objetivo común, este objetivo representa a largo plazo y hace subordinar la individualidad hacia el objetivo común. Por eso cuando uno pertenece naturalmente a una institución o a un grupo específico, no necesitas de ningún cursito, de ninguna técnica de comunicación, para que entonces tengamos la humildad de poder realmente escuchar, comprender y entender de que pueden existir múltiples puntos de vista, múltiples formas para que juntos encontremos una tercera alternativa superior que mejor resuelva mi punto de vista. Pero cuando soy jefe, mi mejor punto de vista es el mío. Cuando soy líder empiezo a entender, ¿no será que este joven que tiene un año en la organización pueda tener un punto de vista mejor que el mío? Y ahí es donde uno cambia. Ya no trato a las personas en función del puesto que tienen, ándale, sino en función de la inteligencia que tiene el muchacho. Pero la oportunidad se logra cuando aplico el principio. Lástima que hemos sido educados al revés y no pasamos por este proceso de internalizar la información. Hace poco leí en un libro de la historia de Gandhi algo sobre esto de internalizar las ideas. Decía que había una señora que llegó con Gandhi y le decía, El señor dice, yo quisiera que usted hablara con mi hijo. Mi hijo come mucha azúcar y yo creo que eso le hace mal. Se está deteriorando su organismo y no lo puedo convencer. ¿Por qué no habla usted con él? Gandhi reflexionó y le dijo, Sí, venga la próxima semana, señora. A la semana siguiente regresó la señora. Gandhi habló con el niño y el niño salió convencido que era bueno. No comer azúcar. La madre le pregunta, Señor, ¿por qué no le dijo esto la semana pasada? Y él respondió, Es que la semana pasada, señora, yo también comí azúcar. Importantísima reflexión. No puedes dar un consejo si estás haciendo lo mismo. Así es. Pero todo lo que nos has dicho, Mario, esta mañana, permíteme a ver si escuché correctamente. Hay unas cuantas cosas muy importantes. Una que detecto es que la escuela en general mucho le ahorraría a la sociedad de problemas y de costos económicos si hubiera materias como estas en la escuela que nos enseñaran a escuchar como otras tantas cosas que no nos enseñan y todo piensan que es simplemente aprenderte la capital de Estados Unidos o de Burkina Faso. Y entonces el ser humano lo dejan a, pues, un poco la inercia de la propia persona. Y cuando ya empezamos a, supuestamente, tomar decisiones o escuchar, pues, por supuesto, que lo que hacemos es otro punto que tú dijiste. Yo soy el que sé cómo se hacen las cosas. Por lo tanto, si te escucho, y ahí vienen tus cuatro formas, que terminó en la quinta, si yo te escucho, te voy a escuchar, pero como diciendo, bueno, ándale, ándale, te estoy haciendo el favor de escucharte, pero yo ya sé lo que quiero, yo ya sé que estás mal, yo ya sé que te equivocaste, y por más que me digas, etc. Y si te puedo enredar, te voy a enredar más, pero yo tengo la razón. Así es. Inclusive, José, cuando yo le pregunto a los ejecutivos sobre este tema, les pregunto, ¿qué es lo que te roba más tiempo? ¿Los problemas repetitivos o los problemas esporádicos? Los problemas repetitivos, hasta con las mismas personas, Mario. ¿Qué te traes? Les hablo, les digo, les aconsejo, hago una junta, les digo de realmente todo lo que han hecho mal, pero se repite inclusive con la misma persona, Mario. No entienden, no comprenden, parece que tuvieran lobotomía, no logran realmente reflexionar, oye. El punto es que nosotros nos da mucha estabilidad el sentir que la gente me comprende. Yo, venimos de este modelo de administración, José, tradicional, donde el control es fundamental. Vaya, ni modo que no tengamos control. Pero cuando uno entra nuestra, en este proceso de trabajar en grupos y grupos autodirigidos y en empresas sinérgicas, si no comenzamos a comprender, nos evitamos de encontrar ideas que sean superiores a la mía. Pero esto tiene que ver con un tema que hablamos tú y yo hace mucho tiempo, que tiene que ver con la mentalidad de escasez. Es decir, si tú tienes razón, entonces yo no la tengo. Sí, o tú o yo. Es decir, y en lo que reflexionabas de la escuela, el problema está que hemos cambiado erróneamente el espíritu de cooperación para realmente ser educados en un espíritu eminentemente competitivo, o uno u otro. Es decir, o mi verdad o tu verdad. No puede ser que existan ideas superiores cuando yo tengo toda la información y yo soy jefe y tengo la autoridad o tengo experiencia. Consecuentemente, este espíritu competitivo lo único que genera es rivalidad, polariza los puntos de vistas y nos hace vivir en un nivel inferior de información y de decisiones. Porque el objetivo cual es tener razón o encontrar la mejor idea que mejor resolver el problema. Oye, Mario, pero ha de ver por ahí, en este mundo de tantos millones de seres, personas que por alguna causa no quieren escuchar. Uf. Bueno, entonces, esas personas que pueden ser desde los adolescentes, pueden ser las parejas, pueden ser los compañeros, los colegas, los subordinados, los jefes, ¿qué se hace con una persona que ya está enferma, enferma de no escuchar? Y que puede escuchar a Mario Borghino 24 horas seguidas y dice, ya acabó, señor Borghino. Así es. A ver, ¿qué hacemos con esas personas? Mira, yo creo que el proceso interno es lento, es un proceso de que la mayoría de las personas cuando son realmente lo que yo le llamo necias, tercas, inflexibles, e inclusive esas personas son extraordinarias para poder poner el dedo en la llaga y hacerte sufrir porque son casi psicólogos del proceso. Entienden que si ellos no, si los demás no aceptan su punto de vista, él pierde puntos en las demás personas, pierde imagen. Y entonces se violentan, se enojan. Así es. El punto está en que el proceso nace de que la fortaleza personal, la seguridad personal, es la raíz en la que se sustentan todos los éxitos o los fracasos de las relaciones interpersonales. O sea, quien no escucha se podría decir que es un inseguro. Seguramente porque tiene miedo de ser vulnerable, de ser influido. Que lo descubran. De que lo descubran, entonces si tu punto de vista es mejor que el mío, el mío no sirve. Entonces, cuando realmente la gente entra en este proceso, necesita realmente entrar el que está con esa persona a pesar de que cuando uno intenta que la otra persona te escuche, el proceso sigue siendo igual. No importan las técnicas de comunicación porque no hay técnica de comunicación que supere una buena relación interpersonal y si no ve los contratos, si no ve los documentos cuando uno hace una negociación. Cuanto mejor y más elevada es la relación con esa persona cuando la otra persona la hace sentirse tranquila y segura. Cuando tú realmente, es decir, la persona que escucha en este caso es el que hace la mayor parte del trabajo porque no trata realmente de imponer sino que trata de darte seguridad porque te veo inseguro, te veo incierto e inclusive el que maneja la relación dice, yo creo que es mejor que nos sentemos otro día a platicar porque creo que aún crees que yo quiero obtener más ventajas que tú. No, ¿por qué no definimos ambos qué es lo que queremos? Subámonos al nivel del propósito común. Hace poco alguien me preguntaba algo similar, me decía, Mario, ¿por qué yo diciéndole tantas cosas a mi gente mi gente aún no responde? Ya lo hemos clarificado y la gente continúa siendo individualista y no quiere responder. Le digo, no lo convenzas, súbete al objetivo común. Determina las reglas del juego del grupo. ¿En qué estamos de acuerdo y en qué no estamos de acuerdo? De tal forma que eso genera un propósito común, un ambiente de compromiso y de respeto mutuo, genera una escala de valores en el grupo que permite en alguna forma neutralizar este tipo de personas que quizás nunca cambien, José, porque nosotros quizás no tengamos la capacidad de poderle dar esa seguridad personal, autoestima, que lo hace parecer un individuo que generalmente, generalmente son personas o que producen mucho, o que tienen mucho tiempo dentro de la empresa, o que son personas que creen que la información es la que le da inteligencia. Y es al revés, ¿no? Y es al revés. La inteligencia se da por la sabiduría, no por la información. Los jóvenes, muchas veces yo cuando veo a los jóvenes tienen la arrogancia de la información. Algún día los jóvenes cuando maduran empiezan a tener la sabiduría del conocimiento, lo que la vida, la experiencia, lo que la vida te da. Pero muchas personas son dependientes, esas personas son dependientes de los demás porque me irrita que pienses diferente. esos tipos que entran un lunes así con la cara así de oso hormiguero en su oficina y dicen, ¿qué te pasó? Estoy enojado con mi mujer porque es una necia, piensa diferente y no estoy de acuerdo con ella. El problema está en que si no entendemos, si no está claro el concepto, cuando piensas diferente me enojo. Pero cuando uno trabaja en equipo, en grupo y soy líder, si tú piensas diferente nos vamos a salvar. Porque si tú piensas diferente significa que hay otro punto, otra perspectiva, otra opción que yo no veo. Porque si realmente los dos estamos comprometidos con el objetivo común, entonces sí estoy de acuerdo como te dije en estar en desacuerdo y festejo de que pienses diferente. La única forma que nos salvemos tú y yo es que tengamos puntos de vista hasta opuestos porque significa que los dos estamos muy lejos de encontrar la solución al problema. Pero para eso se requiere madurez personal, seguridad personal, autoestima y comprender la sabiduría que rige todos los órdenes de las relaciones interpersonales. Que si piensas diferente no es que estés en contra de mí, sí estarás en contra de mí si tú tienes un objetivo individual. Pero si los dos creamos un propósito común a largo plazo entonces sí puedo ser un individuo en que puedo aceptar perder porque voy a ganar a largo plazo con mi hijo, con mi pareja, con mis subordinados de tal forma que ambos o todos podamos ver el punto de vista que todos queremos ver pero no por un sentido romántico humanista de la situación sino con el uso de la sabiduría. Quiero encontrar la mejor solución que me saque de la crisis y del problema en el que estoy metido. Dijiste hace 20 segundos si la otra persona no quiere entender, escuchar, dialogar, etcétera, muy posiblemente es porque su agenda es una agenda muy diferente a mi agenda. Ah, sí. Mi forma de... Los problemas que tengo contigo son los problemas que tengo con mi... es un problema que tengo que与